Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra las análias Llévame tu locura Baila Morena 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 Porque el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Quieres levantar, aprovechar el calendario cuando haga la segunda Porque el amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Música Música Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado